Persona, escuchen esto que esto es importante, la definición de personas son dos, un ser que puede razonar o tener conciencia propia, en otras palabras una persona autónoma, y yo creo que con esto nosotros estamos diciendo que si el Espíritu Santo es un pensante aparte y Jesús es otro pensante aparte y el Padre es un pensante aparte, yo creo que esta es la parte en la que nosotros no concatenamos. Nosotros no le decimos que su doctrina es una herejía pura porque ellos creen que por lo menos forman a Dios y no dicen que por lo menos viven en tres edificios diferentes, pero decir que tres personas componen a un Dios para nosotros es una falta de respeto directa para el Padre como creador. Una falta de respeto. Claro, decir que tres personas conforman a Dios como comenzó nuestro hermano Valé, que lo repitió dos besos y así me di cuenta que no era un error, que tres personas conforman a nuestro Dios, eso yo lo siento grave. Guardia, pero tú le estás diciendo en otra palabra que le está faltando el respeto directamente al Padre. Bueno, Valé y mi amigo, yo estoy atacando sus argumentos precisamente. O sea, Valé, usted una falta de respeto. Mis hermanos, Dios me les bendiga de una manera muy, pero muy especial. Este video me lo han enviado, les soy sincero, aproximadamente cuatro, cinco, seis veces. Teniéndome la opinión con respecto a estas declaraciones que ha dado en un debate el evangelista Steven Javier, en donde en el video, como ustedes pueden ver, lo tratan de rey y todas estas cosas, porque lo que él ha mencionado en este video. Este video es doctrina modalista, es doctrina modalista, es doctrina modalista. Steven Javier, para los que de pronto no saben y solamente han visto este video. Steven Javier es una persona que cuando va a predicar la palabra, él siempre menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como tres personas distintas. Hago esto a manera de aclaración, pero esto ya él lo salió aclarando en un video. Lo otro es que él ha llevado enseñanzas con respecto a la Trinidad. Este es un debate de Trinidad versus unicidad. En donde hermanos, los ánimos se acaloraron un poco. Si usted mira el debate completo, le recomiendo que lo vea en YouTube. Creo que lo borraron precisamente por este suceso. Pero Steven Javier salió diciendo yo no soy modalista unicitario, yo no soy sabeliano. Yo no me he vendido, yo no me he cambiado de doctrina. Los que me conocen saben de que siempre, hasta cuando voy a leer la Biblia, menciono al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero yo sí quiero hacer la aclaración con respecto, hermano, a las declaraciones que dio Steven Javier. Las declaraciones que dio Steven Javier en este video es de la doctrina modalista unicitaria sabeliana. Es de esa doctrina. Los que de pronto se conocen como no solo Jesús o Jesús solo. Mis santos hermanos, la Biblia dice que en Dios no hay sombra de variación. Dios no cambia. Dios no muda. Pero los unicitarios modalistas tienen este concepto que Dios primero fue modo padre, después modo hijo y ahora es modo Espíritu Santo y después va a volver a ser modo padre. Y referente, hermano, a lo que dijo el hermano Steven Javier, creo pensar de que fue por la calor del debate. Creo pensar que fue por esto que de pronto él dijo esto. Se enredó. Creo, quiero pensar eso. Pero en caso de que no sea así, en caso de que no sea así, yo quiero hacer una aclaración como pastor trinitario referente a esta situación. Los trinitarios no predicamos que existen tres dioses. No predicamos eso. Creemos que existe un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a leer Mateo capítulo 12, verso 31. Vamos, que dice la escritura aquí. Por tanto, os digo todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, más la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Cualquiera que digiere alguna palabra contra el hijo del hombre le será perdonado, pero al que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este ciclo ni en el venidero. Haciendo alusión a esto, mire. El que peca contra el Padre tiene perdonado. Y aún el que peca contra el hijo. Entonces, a Jesús le preguntan, ¿Cuándo será tu venida? Los Jesús solo dicen, Jesús es Dios. Jesús es el Padre, dicen ellos. Pero a Jesús le preguntaron, ¿Cuándo será tu venida? Y resulta de que ni el hijo sabe cuándo va a ser su venida, porque él tiene que esperar órdenes de su Padre. Entonces, los modalistas unicitarios, que creo yo, hermano, que han envuelto a a Steven Javier, lo están intentando convencer de su doctrina. Dicen de que Jesús es el Padre. Cuando usted lee de pronto cartas, cartas, mis hermanos, cartas, por poner un ejemplo, como Romanos. Romanos capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios, que él ha prometido a sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su hijo. Dios tiene un hijo. Dios tiene un hijo. Nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos dicen de que nuestro Señor Jesucristo es el Padre. Que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios por poder, según el Espíritu, de sanidad, por la resurrección de los muertos y por quien recibimos la gracia y el apóstolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros. ¿De quién? De Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Jesucristo. Recordemos de que ya el Espíritu Santo está con la iglesia. Entonces decir de que no existen tres personas distintas en la naturaleza de Dios es una locura. Mis hermanos, es una completa locura. Los apóstoles nunca predicaron eso. ¿Qué necesidad tenía Pablo de hacer referencia a Dios y después a Jesucristo? Y ver el Señor Jesucristo, es decir, hablando de otra persona. Pero eso no llega hasta ahí. Si Jesús fuese el Padre, cuando resucitó, tendría que seguir siendo el Padre porque es que ya no tiene sentido seguir siendo hijo. Hermano, si es una sola persona, cuando resucitó, ¿para qué va a seguir siendo padre? Tendría que seguir siendo hijo. Mis hermanos, cuando Cristo resucitó, siguió siendo hijo. María lo fue a tocar y le dijo, eh, 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 no me toques, aún no he subido a mi Padre todavía. Ve a mis hermanos y a vuestros hermanos y diles que yo resucité porque yo voy a mi Padre. Pero Jesús, solo le dicen que Jesús es el Padre. Estiles Javier en esta ocasión está diciendo de que es una sola persona. mis hermanos, Jesús dijo en Juan 8, 16, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Recordemos de que ya el Espíritu estaba en Cristo. Según Isaías, dice, porque el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Y entonces, mis hermanos, pero ahí nos queda todo. ¿Usted quiere saber qué pasó? En el capítulo 20 de Juan, cuando Cristo le dice a María, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. ¿Usted quiere saber qué sucedió? Porque es que los modalistas dicen de que es el Padre, de que Jesús es el Padre. Pero resulta que cuando Jesús llega al cielo, los modalistas no quieren reconocer de que allá estaba el Padre. Y a ese que ellos tanto llaman Jesús el Padre, no es el Padre. Veamos qué dice la Biblia. Porque lo que aconteció cuando Cristo subió, escúcheme bien porque esto es poderoso, subió al cielo, hermano, a donde estaba el Padre, aquí lo menciona la Biblia. y hay dos personas distintas y vamos a leerlo completo. Mira lo que dice la Escritura. Y dice el texto de la siguiente manera. Esto es una visión que está teniendo Juan. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Ese que está sentado en el trono es el Padre. Mira lo que dice la Escritura. Sellado con siete sellos y vi un ángel fuerte que preguntaba a gran voz quién es digno de abrir el libro y de desatar su sello y ninguno ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo. Yo lloraba mucho porque no había hallado, no se había hallado ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo ni de desatar su sello. Y uno de los ancianos me dijo no llores es aquel león de la tribu de Judá la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Quién es ese cordero? El que vio Juan. Es aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Jesucristo y aquí muestra de que no es el padre pero vamos a seguir leyendo un cordero como inmolado que tenía siete cuernos siete ojos los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero porque la biblia lo estableció así que el padre le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre en el cual se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo en la tierra y debajo de la tierra por eso los veinticuatro ancianos se postraron y tendieron sus coronas y dice hermano tenían todos tenían arpas perdón y cuando hubo tomado el libro los seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero tenían todos arpas y copas llenas de incienso que son las oraciones de los santos y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado con tu sangre nos has redimido para Dios Jesús no es el padre yo lamento hermano sinceramente porque yo sé lo que es ser atacado en las redes y sé que el hermano Steven Javier se siente un poco de injusto porque de hecho aquí en Colombia él salió anunciando de que le han cerrado muchas puertas pero vuelvo y repito yo no creo que Steven Javier sea modalista creo que él se equivocó al momento de querer en la sofocación del debate dice con tu sangre nos ha redimido el verso 9 para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra y mire yo oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones que decían a gran voz el cordero que fue volado es digno de tomar la riqueza el poder las riquezas la sabiduría la fortaleza la honra la gloria y la alabanza y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay oí decir al que está sentado en el trono y al cordero a mencionar oye los 24 ancianos están viendo los ángeles están viendo dos porque el espíritu está con la iglesia y cómo dicen ellos de que no existe espíritu santo de que no existe el hijo sino que todo es uno solo y es el padre cuando la biblia está mencionando oye en el mismo cielo los ángeles están viendo dos al padre al cordero al que está sentado en el trono y al cordero ese y y está denotando a otra tercera persona hermano oí decir al que está sentado en el trono coma y al cordero sea la alabanza la honra la gloria y el poder por los siglos de los siglos los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos porque Cristo existe desde el principio como hijo él es el cordero que fue inmolado desde el principio de la creación él es la sombra perdón él es lo que había de venir él es el cordero que sacrificaron para cubrir la desnudez y abaraje Cristo es el cordero que Dios ha sacrificado para cubrir el pecado de esta humanidad mis hermanos ten pendiente porque le voy a subir el video donde Steven Javier se retrata y explica de que él no es unicitario modalista pero también dice de que él no es trinitario entonces mis hermanos esto es un tema bastante delicado muchas personas al no saber explicarlo se le presentan este tipo de errores mis hermanos bueno Dios me le bendiga y Dios me le guarde de una manera muy pero muy especial y Dios y Dios me le bendiga